Querida familia del segundo C, a nombre de toda nuestra comunidad educativa, queremos enviarle un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. En el marco del mes de las familias y fiestas patios, nuestros niños interpretarán con apoyo de sellos una hermosa canción de Violeta Párez. Damos gracias a la vida por la alegría y la ternura de nuestros niños en el colegio, por la paz en sus corazones y por el compromiso amoroso de cada uno de nuestras familias. ¡Felices fiestas patios! Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio un sueño, ¡Felices fiestas patios! 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 Padre mío, hermano, me quiero usar un grano, la fruta de la madre que estoy amando. La fruta de la madre que estoy amando, la fruta de la madre que estoy amando. La fruta de la madre que estoy amando, la fruta de la madre que estoy amando. La fruta de la madre que estoy amando.